Hola, mi nombre es Valeria Rodríguez y esta es nuestra séptima cápsula demostrativa de ejercicios simples que pueden realizar en casa. Estos ejercicios están destinados principalmente a personas mayores autovalentes. En esta ocasión, para realizar los ejercicios, vamos a necesitar un balón de medio tamaño y una colchoneta. Es necesario recordar la hidratación, es decir, beber agua cuando ustedes lo necesiten y además tener una pequeña toalla a mano. Tal como lo he mencionado en cápsulas anteriores, es necesario entrar en calor, es decir, preparar el cuerpo antes de realizar los ejercicios. Y yo les propongo que ustedes por su cuenta realicen una caminata de 10 minutos por lugares planos o bailar 10 minutos diferentes ritmos musicales, evitando los rebotes, es decir, los saltos y también evitar los giros rápidos. Ahora, la movilidad articular y los estiramientos musculares también son importantes porque estos nos van a ayudar a evitar lesiones y también a realizar los ejercicios de mejor forma. Y estos sí los vamos a realizar hoy en esta pequeña cápsula. Dicho esto, les invito a participar de esta pequeña clase demostrativa de ejercicios simples. Vamos a comenzar entonces con la movilidad articular. Vamos a mover las articulaciones de tobillo, rodilla, cintura, cadera, hombros y cuello. Vamos a realizar de 3 a 4 movimientos en cada uno de los sentidos en cada uno de los sentidos. Muestro y luego ustedes lo repiten. Movemos tobillo, rodilla, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, cintura, cadera, hombros, cintura, cadera, 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 cintura, esta fue la movilidad articular vamos a realizar ahora los estiramientos musculares en esta ocasión vamos a usar la colchoneta para realizar los estiramientos el primer estiramiento nos va a ayudar a estirar la parte posterior del muslo la parte baja y posterior de la pierna, la zona glútea, la parte lumbar y también la espalda para realizar este estiramiento nos vamos a sentar en la colchoneta vamos a separar una pierna de la otra y las mantendremos estiradas con ambas manos vamos a ir suavemente a tocar un pie mantenemos, luego volvemos al centro y vamos con ambas manos a tocar el otro pie volvemos al centro y luego estiramos al frente llevando las manos hacia adelante y mantenemos en cada una de las posturas contaremos 10 segundos voy a mostrar y luego ustedes lo repiten separamos una pierna de la otra voy a tocar el pie volvemos al centro voy a tocar el otro pie vuelvo al centro voy al frente con los brazos este fue el primer estiramiento en el segundo estiramiento vamos a estirar la parte anterior del muslo es decir el cuadriceps y para realizar este nos vamos a sentar de costado en la colchoneta apoyando una mano con las rodillas flectadas luego la mano libre va a tomar el pie y va a llevarlo con el talón al glúteo mantenemos y luego realizamos lo mismo sentándonos al otro costado mantenemos 10 segundos en cada una de las posturas voy a mostrar y luego ustedes lo repiten voy a mostrar y luego ustedes lo repiten nos sentamos de costado apoyamos la mano las rodillas flectadas tomo el pie llevo el talón al glúteo y mantengo levantamos cambiamos me siento al otro costado apoyamos la mano la mano libre toma el pie y lleva el talón al glúteo este fue el segundo estiramiento en el tercer estiramiento vamos a estirar el costado de nuestro cuerpo y para realizar este nos vamos a sentar en la colchoneta la que debe estar en posición horizontal luego de habernos sentado vamos a cruzar los pies y vamos a apoyar mano antebrazo y codo de un lado del cuerpo mientras que el otro brazo va a cruzar por arriba de la cabeza y lo vamos a estirar vamos a contar 10 segundos y luego cambiamos apoyamos la otra mano antebrazo y codo y cruzamos el otro brazo por arriba de la cabeza y estiramos contamos 10 segundos nuevamente voy a mostrar y luego ustedes lo repiten nos sentamos en la colchoneta cruzamos los pies luego apoyamos mano antebrazo y codo cruzamos el brazo y estiramos sobre la cabeza contamos 10 segundos contamos 10 segundos luego cambiamos apoyamos la otra mano antebrazo y codo cruzamos y estiramos el brazo por arriba de la cabeza y contamos 10 segundos este fue el tercer estiramiento en el cuarto y último estiramiento vamos a estirar los brazos vamos a realizar dos estiramientos en el primero vamos a estirar la parte posterior del brazo es decir el tríceps para esto vamos a cruzar los brazos en un abrazo llevando las manos atrás de la espalda lo más posible mantenemos 10 segundos y en el segundo estiramiento vamos a estirar la parte anterior del brazo es decir bíceps antebrazo y mano y para eso vamos a estirar un brazo y con la mano contraria empujamos la mano del brazo estirando el codo suavemente mantenemos 10 segundos y luego repetimos lo mismo con el otro brazo voy a mostrar y luego ustedes lo repito en el primer estiramiento cruzamos los brazos en un abrazo y llevamos las manos atrás de la espalda lo más posible mantenemos en el segundo estiramiento estiro el brazo suavemente y con la mano contraria voy a empujar la mano del brazo estirando el codo suavemente luego empujo la otra mano suavemente abajo y comienzo a estirar el codo este fue el cuarto y último estiramiento vamos a realizar ahora los ejercicios para el primer ejercicio vamos a necesitar la colchoneta y el balón de medio tamaño nos vamos a sentar en la orilla de la colchoneta con las rodillas flectadas y los pies apoyados en el suelo el balón en las manos sobre las rodillas luego vamos a estirar las piernas deslizando los pies por el suelo y vamos a estirar los brazos con el balón acercándolo a los pies luego volvemos atrás con el balón flectamos nuevamente las rodillas y los pies apoyados en el suelo vamos a repetir este ejercicio entre 8 a 10 veces voy a mostrar y luego ustedes lo repiten ¡Cuidado! Gracias. Este fue el primer ejercicio. Para el segundo ejercicio vamos a necesitar solo la colchoneta, la que debe estar en posición vertical. Nos vamos a sentar en la colchoneta y nos vamos a apoyar con las manos en los costados. Vamos a llevar las rodillas al pecho, flectando las rodillas, manteniendo rodillas y pies juntos. Luego vamos a girar la cadera llevando pies de un costado al otro de la colchoneta, elevándolos. Vamos a contar entre 10 y 14 repeticiones. Voy a mostrar y luego ustedes lo repiten. Llevamos la rodilla al pecho, mantenemos pies juntos, rodillas juntas, nos afirmamos al costado. Vamos de un lado al otro, elevando los pies. Este fue el segundo ejercicio. Para el tercer ejercicio vamos a necesitar la colchoneta y el balón de medio tamaño. Nos vamos a recostar en la colchoneta y vamos a elevar las rodillas al pecho, ubicando el balón entre rodillas, presionándolo para que este no se caiga. Luego vamos a llevar las rodillas con el balón de un costado al otro sin tocar el suelo, mientras nos afirmamos con las manos en la colchoneta. Vamos a realizar 4 repeticiones. Luego nos vamos a detener, vamos a apoyar los pies en el suelo y vamos a impulsarnos llevando las rodillas al pecho con el balón. Luego bajamos y nos volvemos a impulsar con los pies. Vamos a realizar 4 repeticiones más. Vamos a ir haciendo de 4 en 4 repeticiones, alternando los ejercicios, entre 16 y 24 repeticiones en total. Voy a mostrar y luego ustedes lo repiten. Gracias. 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 este fue el tercer ejercicio para el cuarto ejercicio solo vamos a necesitar la colchoneta nos vamos a recostar en ella y vamos a flectar las rodillas apoyando los pies en el suelo los que deben estar separados debe haber una distancia aproximada de una mano entre la zona glútea y el talón luego de esto nos afirmamos en la colchoneta y elevamos suavemente la cadera luego bajamos suavemente la cadera vamos a realizar entre 8 a 10 repeticiones voy a mostrar y luego ustedes lo repito las rodillas y elevamos suavemente la cadera este fue el cuarto ejercicio para realizar el quinto y último ejercicio vamos a necesitar la colchoneta y el balón de medio tamaño nos vamos a sentar en la orilla de la colchoneta y nos vamos a recostar en ella estirando las piernas sobre el suelo y llevando balón y brazos hacia atrás luego vamos a elevar una rodilla al pecho y llevamos los brazos y balón hacia el frente para tocar rodilla o pies luego llevamos balón y brazos hacia atrás bajando la pierna deslizando el pie sobre el suelo nuevamente elevamos la otra rodilla hacia el pecho llevamos brazos y balón hacia el frente para tocar rodilla o pies volvemos atrás con brazos y balón y bajamos la pierna deslizando el pie sobre el suelo vamos a realizar entre 8 a 10 repeticiones voy a mostrar y luego ustedes lo repiten wow ok show Este fue el quinto y último ejercicio. Antes de terminar esta séptima clase demostrativa de ejercicios simples que pueden realizar en casa, quiero recordarles que una vez que terminen los ejercicios, ustedes pueden volver a repetir todos los ejercicios en el mismo orden de aparición, descansando entre 1 a 2 minutos entre cada uno de ellos. Ahora sí, damos por terminada esta séptima cápsula. Espero que les haya gustado, cuídense mucho y nos vemos. ¡Chao!